Todavía lo oí dos horas antes, a mi niña. La mamá de Paola Núñez, quien murió luego de un alegado caso de ir al volante, clama por encontrar al automovilista que le disparó a su hija en la cabeza. Me quitaron la oportunidad de volver a ver a mi hija. Por eso pido que sea justicia y que ojalá que agarren a esa persona. Los hechos ocurrieron el 10 de julio en la autopista 820 en la ciudad de Hertz, cuando el esposo de Paola se ve involucrado en un caso de ira en la carretera con otro vehículo al cambiar de carril. Jones reconoce que hizo un gesto obsceno cuando el otro vehículo casi los choca. Disparó varias veces hacia mi auto, mató a mi esposa y siguió su camino, aseguró el esposo de Paola, quien relata que los equipos de emergencia se la llevaron al hospital, pero minutos después falleció. Paola llegó de Guatemala hace dos años a Texas. Su mamá dice que es una víctima inocente por el uso de armas cuando ella huyó de la violencia. Puede estar muy enojado que la pueda usar, ¿verdad? Pero esta persona la usó muy pronto. La compañía AAA realizó una encuesta donde revela que el 80% de los conductores suelen mostrar comportamientos enojados o agresivos cuando tienen incidentes con otros vehículos y emite estas recomendaciones. Que no respondan a la agresión con agresión. Si se sienten que están en riesgo, pueden manejar a un lugar público como una estación de policía, un hospital. La policía de Hertz, donde fue el incidente, pide la colaboración de la ciudadanía para encontrar al sospechoso que iba en un auto pequeño, de color oscuro. La mamá de Paola piensa llevar las cenizas de su hija a Guatemala, donde es una conocida fotógrafa. La familia desea esparcir sus restos en sus lugares favoritos, como la playa. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.